Te han dicho que tomo porque te recuerdo Te juro, no es cierto, ya logre olvidarte Te juro, no es cierto, ya logre olvidarte Crees que en el mundo todo ha de curar Tú sin gratitud, no tendrás que pagar Tú sin gratitud, no tendrás que pagar Hace mucho tiempo que vivo tranquilo Ya no pienso en ti porque no mereces Ya no pienso en ti porque no mereces Yo sé cuánto vales y pago tu precio Ni odio ni cariño, solo mi desprecio Ni odio ni cariño, solo mi desprecio